El estado ahorita de salud, pues sí, sí es un poco delicado. No sé, no quiero hablar de él. Está confirmado de hecho por la Agencia de Relaciones Públicas del artista. La veía como un ser impensible, que nunca se iba a caer. A través de distintos medios de comunicación se dio a conocer que la actriz Rebecca Jones estaría en terapia intensiva en un hospital de la Ciudad de México. Al parecer su estado de salud es delicado. La periodista Patty Chapoy dio a conocer que la actriz de 65 años de edad acudió al hospital por decisión propia para atenderse unos contratiempos en los pulmones. Al parecer Rebecca Jones estaría delicada pero estable. Enventaneando se dio a conocer lo siguiente. Todo esto sucede a partir del exceso de trabajo que ella tuvo durante la grabación de una telenovela que está realizando en Los Cabos, pues obviamente se le bajaron las defensas, pescó una infección en los pulmones. Ella tomó la decisión ayer, 1 de noviembre, de ir al hospital, internarse para que sea atendida como es debido. La representante de Rebecca Jones, Dana Vásquez, confirmó esta noticia y envió un comunicado de prensa en la que puntualizó que la actriz presentó una deficiencia pulmonar y una neumbre derivada de una infección. La mañana de este miércoles, el programa Sale el Sol reportó que la familia de la actriz estaba solicitando donadores. En ese comunicado se decía, La representante de la protagonista de Cuna de Lobos aclaró que esta solicitud se realizó, porque por protocolo, el hospital pide donaciones cuando un paciente se encuentra en terapia intensiva. El 28 de junio la revista TV Notas publicó que la actriz nuevamente le había regresado el cáncer. Ese mismo día Rebecca lo aclaró todo en el programa Hoy diciendo, En el mes de agosto pasado, Alejandro Camacho, ex esposo de la actriz, dio a conocer que a ella sí le había regresado esta enfermedad terminal. Sin embargo, una vez más, la actriz de la telenovela Cabo volvió a aclararlo todo diciendo, Si me enteré de lo que dijo, pero yo creo que mi palabra vale más. La actriz señaló que su ex marido no vivía con ella, por lo cual desconocía por completo su vida. Y es que ella comentó que efectivamente es el padre de su hijo, pero como ya no viven juntos, él no sabe de nada de su vida. Ella se mostró bastante sentida porque el actor declaró acerca de su salud. Ella mencionó que simplemente él no tenía por qué opinar, eso sí era un hecho. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.